¿Qué tal mi gente? Os voy a ser totalmente sincero, ¿vale? Vamos a reaccionar al vídeo de para mí lo que debería ser la expulsión de las dos, tanto de Yaisa como de Arelis. Antes de ver el vídeo pensaba, bueno, es que Yaisa es una lianta desde que ha entrado a discutir con todo el mundo y Arelis es verdad que tiene un carácter fuerte, con lo cual tampoco me extraña que hayan chocado, ¿no? Bueno, antes de nada, suscribirse, darle like, reventar ese botoncito de la suscripción y bueno, vamos a ver qué es lo que ha sucedido porque, insisto, antes de verlo tenía un pensamiento porque, insisto, Yaisa es algo que ya llevo varios días viendo la que es que si no es con unos con otros está queriendo manejar y ha llegado la última y quiere manejar a todo el grupo y, a ver, de Arelis sabía que tiene carácter, pero bueno, oye, es una persona que dentro de lo que cabe en un principio de esta discusión intentaba no confrontar hasta que, bueno, ya le va calentando y se calentó demasiado, incluso creo que ambas deben de ser expulsadas disciplinariamente, de hecho, es lo que se está pidiendo en redes sociales, ¿vale? Bueno, vamos allá. ¿Se está consumiendo todo el líquido sin ponerse el coco blando? Pocen mucho coco y necesita más tiempo. Yo no me voy a entrar a 5 de la mañana a estar aquí, 3 horas aquí pendiente del coco, no me da la gana. ¿Estamos hartos de comernos el coco sin azúcar y tiene que ser ya por el azúcar todos los días? No. Mira, es el propio Ginés el que ya se está quejando de lo lógico, ¿no? Oye, nos hemos comido siempre el coco sin azúcar, ¿vale? Ahora no lo tenemos que comer con azúcar. A ver, el coco, yo sé que sin azúcar está un poco sosete, ¿no? Un poco como que le falta sabor, pero el coco es que es una fruta, es que no hay más, ¿no? Hay que comérselo como hay que comérselo y más en esas condiciones, ¿no? ¿Para qué echarle azúcar? ¿Gratuitamente? Ya, me he acostumbrado. 1-1, ¿verdad qué? Madre mía. A mí me gusta el caramelizado. 2-1. 2-1, ¿tú cómo lo quieres? Bueno, hacen una encuesta, lo lógico, ¿no? Tú cómo lo quieres, tú cómo lo quieres. A mí me da igual. Mojate también, si te gusta, mojate. Madre mía, tío. Arely no quiere problema, lo habéis visto, ¿no? No dice nada. A mí me da igual. Lo que decidáis está bien. Es decir, que si hay 7 personas, 6, 7, no sé exactamente cuántos son, y yo no voto lo que vote la mayoría. A mí me da igual. Bueno, un primer enfrentamiento porque se creía que iba por ella. Arely se creía que iba por ella. No, no va por ti, iba por Ginés. Le estaba hablando a él. Bueno, vale. Pero ya está mosca. Arely ya está mosca. Y yo me levanté el otro día cuando se hizo de día y nos puso al fuego. Cuando ustedes se despertaron ya los cocos estaban en el fuego. No vamos a discutir por el coco caramelizado porque... Es que me parece fuerte. Es que fijarse la cantidad de personas que hay ahí con carácter, ¿eh? Que está Adara, está Asraf, está Diego, está Ginés. O sea, es que demasiado poco pasa, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Es que me quito las gafas, ¿eh? Es que hubo un mes y medio comiendo coco crudo y ahora estamos discutiendo... Ah, no, es Raquel Aria, ¿no? No es Adara, ¿no? Bueno, lo que dice, lo que dice Arely, ¿eh? Dice, llevamos aquí mes y medio comiendo el coco crudo y ahora de repente parece ser que hay que tenerlo caramelizado todos los días. Y creo que es ahora Yaisa cuando le responde. ...por un coca, usted va para desayunar. No estamos discutiendo. Estamos debatiendo si dejaré el todo abierto. ¡Bájamelo! ¡Bájamelo! Vale, ahora en el momento, en el momento que Yaisa empieza a alzar la voz, Arely dice, bueno, estamos hablando, ¿no? Pues si estamos hablando no estemos discutiendo, no alzas la voz. ¿Estás subiendo tú? Bájame la voz, Yaisa. Estamos debatiendo el dejar el coco cortado y en agua. Arrafe está flipando, dice hay una discusión y no estoy yo metido dentro hombre Arely habla también mucho con las manos es decir igual que Jaisa también está está alzando la voz, Arely es de tocar el hombro, tal y cual esos gestos cuando uno está discutiendo es mejor no entrar a invadir el espacio personal de la otra persona que no hay necesidad de comer coco caramelizado para desayunar, no hay necesidad yo te estoy hablando de mi opinión yo te doy mi opinión te doy mi opinión yo estoy de acuerdo en ese sentido, es decir si llevan un mes y medio comiendo algo sin azúcar es absurdo ahora cambiar y discutir por algo absurdo, oye que se le puede echar azúcar si se le puede caramelizar y va a estar más rico, más sabroso y todo lo que queráis pero yo lo que me refiero es llegar a ese punto de discusión por ese tema me parece absurdo vale mi opinión me está levantando la voz tuave como lo voy a cocinar yo pues hazlo pues ya está y he dicho como lo voy a cocinar yo pues déjame en la cocina y vete a dormir y ahora Arely se estalla lo que estamos debatiendo es dejar el cuidado lo que estamos lo que estamos debatiendo mi ajo es dormir si me da la gana vale dice que yo no te he dicho que te vayas a acostar a dormir ni nada de eso o sea ya no se acuerda ni lo que ha dicho y mira que es una de las que mejor alimenta porque llevan ahí tres días o no como aquel que dice aquí se le encara aquí se le encara a Yaisa que sí que en una discusión te puedes cabrear un poco más pero nunca hay que llegar a los extremos de sobrepasar los límites de decir bueno me estoy cabreando bueno ya me encaro si eso ya es lo último si te falta darle una torta que prácticamente Arely es lo que hace y por eso digo que la expulsión debe ser para las dos porque las dos están llegando a un límite que ninguna de las dos sabe pararse de hecho ahora Shraff que bueno es un gesto que le honra ¿no? la separa ¿vale? pero es que si os fijáis ahora Arely le pone la mano en la cara y se la empuja no es un bofetón pero se la empuja que no me toque que no me toque no me toque porque yo no te he tocado yo no te he tocado ¿por qué no? cuidado porque no me fui toda la que me tocó la cara bueno como veis a Raph como decía viene, interviene se para yo no creo que el chaval sea malo a ver a Raph en concreto yo no es que crea que sea malo pero sí que es verdad que no entiendo algunas actitudes que tiene algunas veces va de provocador y tal pero es verdad que yo no lo veo con mal fondo sino que es un tipo muy especial que no me toque tú que no me puedes mover de la tabla como voy si no me he movido de la tabla que no me chilles ya está vuelvo y te repito no me vuelvas a tocar la cara no me vuelvas a tocar la cara que no me vuelvas a tocar la cara que no me vuelvas a tocar la cara porque se me deja así quítame la cara al medio claro ahora Arely le está explicando o se está justificando de por qué le ha puesto la mano en la cara hombre porque yo me he puesto la cara aquí y yo se la he empujado en fin no era más fácil Arely decir sí y echarte para atrás por ejemplo ¿no? como idea madre mía insisto es que de verdad que se esté discutiendo por algo tan absurdo y que puedan ser penalizadas vamos que seguramente supervivientes como es y como muchos les pondrá una penalización como muchos les pondrá una penalización ¿vale? que a lo mejor ni siquiera ponen eso pero para mí deberían ser expulsadas evidentemente son dos de las personas más polémicas de la edición y echarla sería perder dos grandes activos pero por lo menos deberían ser penalizadas yo espero que sí entiendo que sí alguna que otra vez ha pasado algo de esto y bueno bueno yo qué sé pues esta noche no vais a obtener la recompensa que os tengáis os vais a quedar con la mitad de lo que os tengáis si obtenéis una hamburguesa os coméis media por ejemplo yo qué sé cualquier cosa del estilo ¿no? porque es que si no yo no entendería que no que no le pongan límites a las personas que actúan mal eso ha sido así eso sí ha sido así le ha dicho yo sigo cocinando y tú vete a dormir lo que pasa es que ya Isa lo ha dicho en caliente y no se acuerda pero la gente o sea los compañeros no están viendo que están otra vez las dos en zarzar una al lado de la otra madre mía la dirección del programa ha tomado la decisión de nominaros disciplinariamente a las dos bueno nominación disciplinaria sinceramente sinceramente creo que es lo justo creo que es lo justo o se juega con su estómago que digamos que es lo que más le jode dentro del concurso o la nominación así que veo bien que hayan tomado alguna decisión dos esta semana entendemos que dadas vuestras difíciles circunstancias es complicado mantener la calma en una discusión pero el programa no puede consentir actitudes inapropiadas invadir el espacio personal o el contacto físico totalmente totalmente es que lo estaba diciendo digo no invadas el sitio no 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 le grites tanto a la cara o sea no os enfrentéis siempre tiene que haber una de las dos personas que sea más inteligente y diga mira tú has invadido mi sitio yo me echo para atrás que te penalicen a ti pero han sido las dos es que para mí las dos podían haber sido expulsadas perfectamente creo que han sido totalmente han estado totalmente fuera de onda pero bueno al final parece ser que sí que se ha tomado una decisión y me alegro pues nada mi gente me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo